Hola que tal chicos y chicas y fanáticos de la ciencia Bienvenidos a mi canal de Youtube de Ciencia con Súper Toño Sabías que al igual que nosotros, algunas frutas envejecen En el caso de la manzana, miren esta rica y deliciosa manzana rojita tan sabrosa A comparación de esta manzana, parece de 100 años, está muy vieja ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Sencilla ¿What? Esto sucede por un proceso bioquímico que se llama oxidación Es por eso que esta manzana se ve desde 100 años o 101 años ¿Quién sabe? Dicha oxidación o envejecimiento de la manzana es producida por el oxígeno en el aire La manzana está compuesta, entre otras cosas, por fenoles Que son moléculas que se oxidan con facilidad al estar en contacto con el oxígeno del aire En el caso de esta fruta y otros vegetales, hay una enzima llamada polifenol oxidasa Que tiene el papel de acelerar la oxidación Cuando la fruta permanece entera, la piel o corteza del vegetal ejerce una función protectora Que impide que se oxide Y no te olvides a suscribirte a mi canal de YouTube de Ciencia con Super Toña Y a darles muchos, muchos likes a todos mis videos Bye, bye Chau, chau, chau Chau, chau, chau